Clarividente predice embarazo de Ángel Aguilar. Marcela Mistral revela cómo conoció a Poncho Deníriz, historia de amor. En una reciente plática con Milenio, la reconocida vidente de Zeret Tavares sorprendió a los seguidores de Ángel Aguilar al predecir que la joven cantante mexicana podría estar próxima a anunciar un embarazo. Sin embargo, según sus misiones, el panorama no sería completamente favorable, ya que anticipó que la relación sentimental de Ángela no se sostendría por mucho tiempo después de este supuesto embarazo. La relación muestra que puede no ser la mejor opción, ya que no durará tanto tiempo. Habla de traiciones, mentiras y situaciones similares que impedirán que la relación se mantenga sólida. Declaró la vidente. Estas palabras generaron gran inquietud entre los fans de la cantante, quienes no esperaban una predicción tan contundente sobre el futuro sentimental de Ángela. Además, la vidente explicó que el embarazo sería algo que sorprendería a muchos por la rapidez con la que se daría. Dice las cartas que va a salir a la luz algo inesperado que se dará casi de la noche a la mañana. Agregó, sugiriendo que el anuncio podría tomar por sorpresa incluso a quienes siguen de cerca la vida de Ángela. Aunque Ángela no ha respondido a estas predicciones, la noticia ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde sus seguidores y detectores debaten sobre la veracidad de las afirmaciones y el rumbo que podría tomar la vida de la talentosa cantante. La influencer regiomontana Marcela Mistral acudió como invitada al podcast Ponchendi, conducido por su esposo Poncho de Nigris y la influencer Wendy Guevara. Durante la charla, Marcela rememoró momentos clave de su vida, como su primer trabajo en un grupo musical de bodas cuando apenas tenía 14 años, donde asumía múltiples roles. Yo ya andaba vendiendo los paquetes, haciendo promoción, barriendo la alfombra, contestando el teléfono y limpiando el baño. Compartió Mistral, quien reveló que su sueldo por todas estas tareas era de 800 pesos quincenales, una cantidad que le permitió dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Además, Marcela reveló un curioso detalle de su pasado. En una expo de bodas conoció a Poncho de Nigris, quien en ese entonces tenía 27 años y trabajaba como modelo. Sin embargo, aclaró que en ese primer encuentro él no la notó, ya que para él ella pasó desapercibida. Al señor lo conocí cuando tenía 14 años, yo estaba trabajando, pero no me vio. Recordó Mistral entre risas. Este relato permitió a los seguidores del podcast conocer una parte menos conocida de Marcela, quien ha construido una sólida carrera como generadora de contenido y empresaria. Su anécdota refleja cómo años después el destino la llevó a compartir su vida con Poncho de Nigris, con quien hoy comparte una familia y proyectos profesionales en el mundo de los medios digitales. Pero cuéntanos tú qué opinas, te leemos en los comentarios y en todas partes ponte exa. Gracias por ver el video.